Gracias. Gracias. The incarnation of Jesus Christ at Mount Ebo. Calvario, Calvo. The incarnation of the Plaza of the Virgin Mary. Gracias. San Miguel. San Miguel. All of these images is about the blood. Let's see. It's about the heart of the angel. Okay. I will say, Yes. Me too. What? Don't you think you should find them again. Yes. Yes. Aquí hay imágenes de los arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael, los arciangeles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿todo bien? Todo bien. Qué bonito, ¿eh? Muy hermoso. Cuarenta y cinco años, cuatro, siete, four hundred fifty years. Gracias. Gracias.